¡Suscríbete y dale a la campanita! Pero bueno, bastante tenemos con la batalla de la clase. Vamos directamente al grano hoy. Bueno, estamos en un escenario de guerra o de invasión. No es una guerra. Una guerra es cuando las partes más o menos son iguales. Esto es una invasión, un abuso en toda regla de absolutamente todo. Pero bueno, fuera de calificativos de lo que es o lo que no es algo, lo que me interesa de todo esto es ver cómo el mercado, vemos el S&P 500, cómo ha roto la media de 200 y sigue subiendo. Esto es algo... A ver, ayer hubo bastante compra de opciones call y se vendieron opciones put. Esto ha hecho que la finalización de hoy haya sido bastante positiva. Yo no sé qué es lo que se espera en los mercados. Evidentemente, el no haber subido 0,50, que estaba descontado, los tipos de interés ya han sido 0,25. Hay una serie de cosas que, bueno, pues, sean positivas, ¿no? Pero de ahí a esto, oro bajando, acciones subiendo... Ah, está bajando medio punto. Tampoco es que esté bajando. Estamos en 1930. Ahora vamos poquito a poquito camino seguramente a los 2000. Si a lo mejor pasamos antes por 1850, 1890, bien. Pero yo lo veo cuando menos raro, ¿vale? Yo no sé si a vosotros os extraña o no, pero es raro, raro, raro. Bien, el total market cap subiendo. Está subiendo menos con Bitcoin que sin Bitcoin. Eso quiere decir que algo más de dinerito está yendo a las altcoins. Mañana es sábado, suele ser día de altcoins. Atentos a esto, ¿vale? Las bolsas en general han respondido bastante bien. Tenemos, fijaros, ¿vale? El Nasdaq subiendo, ¿vale? A por la media de 100. Ha comido la media de 50. A por la de 100 en 4 horas. Vamos a ponernos en diario para que veamos la subida y el rebote que está teniendo, ¿vale? O sea, es insólito. El IBEX al final ha cerrado más o menos plano, pero recuperando la pérdida del día, ¿vale? El DAX tres cuartas de lo mismo. 0,17. Recuperando la pérdida del día. Ya en una vela más avanzada. O sea, muy bien, muy bien. Sorprendentemente, Ethereum, ¿vale? 4,31. Está muy por encima de Bitcoin. Adelantando. Hay, como os dije, ¿vale? Hay alguna posibilidad de que pudiéramos romper esa media de 50 en semanal, pero cuidado, porque también puede ser una trampa y luego irnos al carajo, ¿vale? Estaros muy atentos con esto en Bitcoin. Mucho Bitcoin se sigue acumulando, se sigue acumulando, se sigue acumulando. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Pero también da pie a que la inestabilidad de precios sea más manejable. Es decir, con menos dinero se mueva más el precio de Bitcoin. De momento, en diario, la realidad, y vamos a la única realidad, es que estamos por encima de la zona de 50 en diario. Eso significa construcción, ¿vale? Eso significa construcción y habiendo respetado la línea de mínimos. Así que, muy bien. Vamos a ver si la media de 100 en diario ya podemos empezar a dominarla y que se produzca un cruce de la media de 50 con la de 100. Por otra parte, vamos a activar el Oling One. Tacatás. ¿Vale? Que nos ha dado ya en diario un cruce positivo. Sí que es cierto, ¿vale? Recordar cuando llegamos aquí, que vimos este cruce y dije, cuidado, porque ahora que está la línea blanca, esta línea nitro que llamo horizontal, ¿vale? Es donde eres más vulnerable. ¿Por qué? Porque no tienes una dirección clara. Entonces, está cosiéndola arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, cada vez va haciendo más presión, está cerrando este triángulo, y al final tiene que romper en una dirección. Vamos a ver en cuál. No está tan claro que sea positiva, ¿vale? Cuidado. No está tan claro que sea positiva. Eso, la semana que viene ya va a tomar una decisión. Esto es seguro. Eso es lo que yo creo. Lo que sí está claro es que hemos conseguido hacer mínimos ascendentes, tanto aquí, en el precio, como en el RSI. Aquí, ¿vale? En nuestro alert lo tenemos muy, muy, muy bien definido. Entonces, ahora, cualquier impulso que tengamos, enseguida va a pasar esta línea, la línea de puntos discontinuos. Claro, que sea pasar esta línea de puntos discontinuos, quiere decir que subimos, ¿vale? Es un cuerpo que nos genera cuerpos, ¿vale? Cuerpos. Esto es lo que buscamos, generación de ese tipo de cuerpos. ¿Por qué? Porque la generación de un tipo de cuerpo de este tipo, ¿vale? Pam, pam, hace que pegamos unas subidas importantes. Y eso es lo que estamos buscando a medida que suben esos mínimos. Si nos fijamos con anterioridad, por ejemplo, lo que hizo esta vez, ¿veis? Como vamos, si tiramos una línea. Vamos de muy abajo, muy abajo. Bueno, al final, definitiva, fueron estos, ¿vale? Entonces, respetamos una línea de mínimos, aunque originalmente, después de hacer una zona verdecita, como estamos haciendo ahora, se perdieron, pero bueno, más o menos, ¿vale? Para que lo veáis a grosso modo, a partir de ahí, tuvimos luego una pérdida y enseguida subimos, ¿vale? Que fue el colofón final. Vamos a ver si esta vez hace falta o no hace falta, porque también tenemos un cuerpo previo importante. O sea, tenemos una caída que ha sido, a lo largo del tiempo, mucho más larga, mucho más lenta. Aquí fue todo de golpe y por eso se construye de forma distinta. En este caso, la caída ha sido en dos bloques y muy bien diferenciados. El RSI nos indica ya, nos empieza a indicar un cambio de tendencia. Vamos a ver si realmente lo conseguimos, ¿vale? De esto, vigilarlo. ¿Qué tenemos que vigilar? La semanal, vamos a quitar el Oling One. Bueno, vamos, primero no, vamos a ver la semanal. Tenemos que vigilar el precio de la semana. El primero, la EMA 20, importante. Segundo, zonas de resistencia, 42.500 aproximadamente. Y la siguiente, 42.900. Está muy, muy cerca, ¿vale? Tanto este máximo de la semana. Vamos a quitar esto. Que si no lo vemos. Este máximo de la semana, el 31 de enero. Y este máximo de la semana del 10 de enero, ¿vale? Uno y dos, importantes. Vamos a ver cómo cerramos. La semana está siendo espectacular. Es decir, como al final diciendo, vámonos a ir a por esta mecha. Si nos vamos a por esa mecha a lo largo de esta semana y la que viene, ¿vale? Porque a lo largo de esta semana posiblemente vamos a llegar a esta. Recordemos, ¿vale? Recordemos. Bueno, importante, la media de 50, ¿vale? La EMA 20 es importante, pero la media de 50 más. Mucho más. Recordemos que no debemos de perder de vista los futuros del CME. Le quedan dos horas y cuarto para cerrar. A partir de donde cierren, empezamos a generar un gap. Bien sea al alza o bien sea a la baja. Y es la zona que tendremos que vigilar. Vimos cómo la semana pasada tuvimos un gap por debajo. Y a los dos días, pum, se cerró. Y encima se cerró para más inri y para irnos más para abajo. Vamos a ver esta semana qué narices se hace. Porque parece que vamos a cerrar en la misma zona que cerramos el viernes de la semana pasada. Esto es de coña, pero es así. Habiendo pasado por la misma zona que pasamos la semana pasada. Es decir, estamos en el día de la marmota. En el día de la marmota, siempre y cuando vayamos al alza, podremos intentar repetir jugada o que la jugada al final sea diferente. Vamos a verlo a lo largo del fin de semana. Recordar, mirar, esta semana, viernes, gap. Zona, gap, arriba y caemos. Gap, igual, en zona, arriba, a la misma zona y caemos. Vamos a ver qué narices pasa esta semana. Importante, ¿vale? Porque es que se está repitiendo. Se está repitiendo y oye, ya empieza a oler. Ya empieza a oler un poco. Cada 15 días estamos repitiendo exactamente el mismo movimiento. Porque recordad que de este a este, todavía tenemos una semana entre medias. Y aquí también tenemos otra semana entre medias. Entonces, si lo repetimos, pues vaya tela. Seguimos en una zona lateral sin hacer absolutamente nada. Pero bueno, aún así es sorprendente que lo que digo, recesión económica, subjetivos de interés, una guerra por medio, falta de todo por todos lados. Y los mercados están así, como si no pasase nada. Todo el mundo rico, todo el mundo millonario, no entiendo. Yo no entiendo nada. Esto, al final, lo que yo creo que es, vuelve a ser un nuevo robo. Un nuevo traspaso de riqueza. Por eso lo pongo así en el título. Un nuevo traspaso de riqueza de los más ricos o de los más pobres hacia los más ricos. De las manos blandas a las manos más duras. Y es lo que hay que tener, esas manos fuertes. Porque si no, te van a robar tu dinero. Te lo van a seguir robando con estos juegos. Entonces, mano fuerte. Guardar un poco de liquidez. Cuando retroceda, enchufarlo y otra vez para arriba. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que hay que hacer. Pero bueno, luego ya cada uno toma sus propias decisiones. Y decide si va a tener, esa mano la va a dejar blandita o la va a dejar dura. Bien. Dicho esto, ¿qué tenemos por aquí? Pues Ethereum que lo está haciendo mucho mejor. Fijaros como al final ha roto esta línea de tendencia. Tira para arriba. Muy, muy, muy bien. Objetivo. Lo tenemos aquí en esta otra línea de tendencia. Toque, toque, toque. Esta zona es importantísima. Y luego tenemos, evidentemente, esta otra línea de tendencia. Que es la que estamos rompiendo. ¿Vale? Esa está más que cuajada ya. Entonces, ahora me interesa mucho esta. Este toque aquí. Bien. Dominancia Bitcoin. ¿Qué está pasando? ¡Ay! Que sí, que sí. Yendo para abajo. ¡Qué bien! Eso es lo que queremos. ¿Por qué? Porque ya sabéis que si pierde este mínimo, irá a buscar el siguiente. Si va al siguiente, empieza a romper línea. Vamos a ver qué pasa a lo largo del fin de semana. Porque mañana, si es día de altcoins, es posible que, bueno, baje otro poquito. Pero que un fin de semana rompa, yo lo veo difícil. ¿Vale? Lo veo bastante difícil. Pero bueno, nunca se sabe. Puede hacer una falsa salida. Mañana. ¿Vale? Porque al ser día de altcoins, baja la dominancia de Bitcoin, hace una falsa salida. Y el domingo, vuelve a entrar. Y o va arriba, o definitivamente lo pierde. Que es, dependiendo de cómo sea la jugada, así podremos hacer. El Total Market sí que nos está confirmando, ¿veis? Rompiendo la zona de resistencia que tenía. Cuando cerremos, será un soporte. Y tenemos que ir a por la media de 100 y a por este punto de pivote superior. En la zona de los 2. 2 billones. 2 trillones americanos. O 2 billones nuestros. Bueno, pues ahí van. Está bien. Está bien. Porque además, esta zona de cierre que veis aquí, es una zona que aquí fue un soporte. Aquí es una resistencia. Pues bueno, llegaremos aquí y nos costará. Y además tenemos la media de 100. Pues que no es normal que la pasemos de golpe. Sino que tengamos un toque, dos toques, tres toques. La tierra es un toque, se me escapó. Y luego partir de ahí, pam. A por la de 200. A ver si puede ser. A ver si puede ser. Crucemos los dedos, que nunca se sabe. En cuanto a las acciones tokenizadas, fijaros. Zoom que lleva cuatro días que no para de subir. Muy bien. Todas están en positivo, excepto el oro. El oro ha parado. Ha parado. Es normal que pare. Lo de siempre. Media de 50. O, o, o. A lo mejor resulta que luego ya empieza a subir. Ya sé que los fines de semana se queda paradito. Hace las mierdiveles esas que hace por ahí. Entonces ahora, a plazo. Esto es a largo plazo. Llevamos desde noviembre con ello. Diciembre. De por aquí. Más o menos. Teníamos por ahí una marca. Pero no lo tenemos en esta. En esta no. Vamos. De por aquí. O sea que bueno. Estamos muy bien. Yo estoy encantado. Las cosas como son. Y el resto, bueno, pues ahí va. Poquito a poquito. PayPal está subiendo procesado de pago muy bien. NVIDIA. Ahora vamos a ver algo de NVIDIA. Que mola. Mola. Moderna. En general bastante, bastante bien. El mercado ha sido sorprendente hoy lo que ha dado de sí. Bueno, las altcoins. One Earth. Alguien me ha pedido algo de One Earth. Y bueno, pues ahí se lo han dado. Y va subiendo el volumen, subiendo el volumen. Sigue subiendo. Es algo muy nuevo. Pero está cumpliendo. O sea, la zona que debería de llegar. Puede ser que llegue a los 0.29. Inclusive al punto de pivote a los 0.39. O sea, tela marinera. Está metiendo un buen pepinazo. ¿Qué tenemos por aquí? Ethereum contra Bitcoin. Pues vamos a ver. Yo creo que nos vamos a ir a los aquí contra Bitcoin. Esto es armamento. Aquí para el Bitcoin. ETH. Ethereum contra Bitcoin. La mayoría de las pide. Uy, como tengo yo esta gráfica. Madre mía. Vamos a hacer una cosa. A tomar por culo. A la basura. Uy. A hacer una gráfica nueva. De Ethereum contra Bitcoin. Vale. Sabemos que Ethereum contra Bitcoin nos hace más o menos la inversa de la dominancia de Bitcoin. Entonces, bueno. Fijaros que teníamos aquí una línea de tendencia que acabamos de romper. Eso es bueno. Ahora bien. Vamos a medir zonas horizontales en las que posiblemente nos vayan a castigar. Vale. Pues la primera. Vale. La tenemos aquí. Tengo yo el Parkinson también aquí. Ahí. Más o menos. Vale. Toque. Toque. Apoyo. 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 Resistencia. A la vuelta. Vale. Y me voy abajo. Entonces. Y una vez que yo rompo esta línea de tendencia. Primer objetivo. 0.73. Segundo objetivo. La línea. Vale. 0.78. A partir de ahí. Vamos a ver. Soporte. Pues lo tengo aquí. Ya me ha marcado un suelo aquí y otro suelo aquí. No hay tu tía. Es una zona que marco aquí también el suelo. Bueno. ¿Qué es más importante de otros? Vale. Sí. Te lo compro. Pero en principio. Esa zona puede hacer de soporte. ¿Qué más tenemos? Pues una línea de tendencia que viene desde aquí. En todo este movimiento. Ahí. Vale. Toque. 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 Y toque. A partir de aquí. Subida. Si es posible. Si es posible. En canal. Vale. Y si no. Pues ya veremos. Pero de momento. Cada vez que ha tocado. Ha habido un rebote interesante. Dentro de un posible canal. Que pueda ser. De aquí a aquí. ¿Veis? Y si funciona. Pues irá fantástico. Si no funciona. Pues lo perderemos. Y nos vendremos aquí. A la zona de 0.046. Bastante abajo. Pero. Es lo que toca. De momento. Es como está. No le veo. No le veo mayor historia. Es importante. Este máximo que hizo aquí. Con este. A ver si es capaz de pasarlo. Es una zona. Que podemos marcarla. Aquí. Vale. Y además. Como hemos tenido. Un retroceso. Podemos medirle la vuelta. Este retroceso. Vale. Desde abajo. Hasta arriba. Vale. Tenemos un 0.38050. Nos coincide con la zona. De golden pocket. Vale. Aquí. En la zona de resistencia. O sea que perfectamente. Puede haber una vuelta. Para luego seguir. Vamos a ver. Depende de todas formas. De como lo. Como lo hace. Pero en principio. Está. Está bastante bien. Las cosas como son. Vamos a guardarlo. ¿Qué más tenemos? Jasmine. Jasmine. A ver. Jodido. Que yo hice el análisis de Jasmine. Contra Bitcoin. Además yo dije. Yo no entraría. Y fíjate el pepinazo que está metiendo. De repente ha empezado a tener mogollón de volumen. Y tiene una fuerza tremenda. ¿Qué pasa? Que es difícil medir hacia dónde va. El único punto importante que tiene. Es esta parada que hizo aquí. En 135 satosis. Lo que pasa es que claro. Tal y como está. Bueno. No es que sea imposible. ¿Vale? Porque no lo es. Ni mucho menos. Ya sabemos cómo se las. Se las. Jalan las altcoins. Pero. Bueno. Puede llegar. Si llega aquí. Luego. Tiene que buscar una zona en la que. En la que pare. Tiene una banderita. El volumen es brutal. Yo no sé si tiene algún. Fundamental. Si tiene algún fundamental. Me lo escribes por ahí. ¿Vale? Porque. De momento. Ostras. Es tremendo. Es tremendo. Sí que es cierto. Que. De esta última caída. Desde este máximo que hizo aquí. Se nos va a 0.38. Y desde el mínimo. Pues ya lo está pasando. Pero vamos. Lo normal. Que sería esta. Línea de aquí. Todavía le queda un poquito. Y todavía sí. Puede llegar perfectamente. Porque es justo golden pocket. La zona de 134. También. O sea. Cuidado. Porque. Porque puede seguir. Puede seguir. Y dale. Y dale. Y dale. Y otro 32% hoy. Brutal. Lo que está haciendo es brutal. Evidentemente. En la zona en la que está justo además ahora. Puede tener una paradinha. Entre este punto de bígote. Y este punto de bígote. Aquí. Pero. Tiene pinta de que va a seguir. De momento no. No tiene ninguna gana de parar. Tiene una fuerza tremenda. Y escalofriante. Por debajo del soporte. Pues bueno. Vamos a poner el punto de bígote que hizo aquí. Esta parada que hizo aquí. Con este punto de bígote. En la zona de 44. ¿Vale? Es así. Venimos aquí. A 44. Plaf. ¿Vale? Este toque y este toque. Lo marcamos. En principio. Como un primer soporte. Pequeñito. Porque tampoco. Tampoco es que sea una barbaridad. Si no vamos a cuatro horas. Lo podremos ver un poquito mejor. ¿Vale? Lo podríamos ajustar incluso aquí. Más como una zona. ¿Vale? Toque aquí. Resistencia aquí. Bueno. Aquí y aquí. Resistencia aquí. Y soporte en la zona. Y para arriba. Más allá de eso. La línea de tendencia entre una y otra está completamente rota. Por la parte inferior también. Es un canal demasiado parabólico. Como para empezar a medirlo en cuatro horas. No tiene sentido ninguno. No tiene sentido ninguno. ¿Vale? Está brutal. Brutal. En cualquier momento te va a hacer otra de estas. ¿Vale? Va a hacer otra caída. Seguramente a la zona de 0.61. Y posiblemente vuelva a seguir. Si sigue teniendo fuerza. Pero veis. En esta montañita. Justo donde está parando. Tiene una zona. Bueno. Pues que puede ser una posible parada. Para empezar a hacer banderita. Ya veremos a ver cómo lo hace. Pero está desatada. Está desbocada. Entonces medir algo. De esta manera. En algo que está completamente desbocado. Es imposible. O sea. Decirte un punto exacto. Es algo imposible. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Waves. Waves contra Bitcoin. Hoy toca el día de los pares contra Bitcoin. Vale. Venga. Waves. 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 ¿Vale? Que me ha preguntado. ¿Y tú? ¿Cuánto te queda todavía en...? Ya lo dije. Yo tengo. Me queda la mitad del hold. De Waves. Vamos a ponerse en diario. Que si no. Nos perdemos. Vale. Estamos dentro de este canal. Y. Yo creo. ¿Vale? Me puedo equivocar. Posiblemente me equivoque. Lo sea lo más seguro. ¿Vale? Que llegaremos a la parte superior del canal. Ahí soltaré la mitad de lo que me queda. Y ya está. Si resulta que viene y se nos apoya ahora en la mitad del canal para luego seguir. En ese caso ya sería otro rollo. ¿Vale? Ya sería otro rollo. O sea. Si me viene y se me para aquí y me hace una tontería para volver arriba. En el momento que yo empiece a subir. A lo mejor le meto algo. ¿Vale? A lo mejor le meto algo. Pero. De momento tengo uno, dos y tres techos. ¿Sí? Entonces. Claro. Es probable que haga. ¿Veis que como hizo aquí? Pa. Mide del canal. Tontear y para arriba. Plus. Mide del canal. Tontear y para arriba. Esa es la jugada en la que yo entraría con más. Si va hacia arriba. Soltaré la mitad. Me queda el 50%. Pues me quedaría con un 25% de la entrada. Si no. Pues eso. Aquí me plantearía el meter más. Soporte. 47.93. Aproximadamente. Esta línea que tenemos aquí horizontal. Resistencia aquí. Resistencia en esta zona. Y la 50% del canal. Que debería funcionar como resistencia también. Si no vamos arriba. Empezamos a caer. Y perdemos la zona. Puede ser un fallo de canal. Para ya irnos para abajo otra vez. Con lo cual. Como el resto está en beneficio. Se suelta en cualquier momento. Y ya está. No pasa absolutamente nada. ¿Qué más tenemos? O se guarda para un futuro. Eso ya depende de cada uno. Cómo lo quiera hacer. ¿Qué más tenemos? Cadena. Cadena contra el dólar. Me extrañaba a mí. Estas son más de dólar. Aunque está bien también contra Bitcoin. ¿Dónde estás? Cadena. 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 Aquí. 1.61. Bueno. Pues sigue haciendo suelo. Sigue buscando suelo. En la zona que ya marcamos en enero. ¿Vale? Él sigue buscando suelo en esa zona. Y tiene que romper esta línea de tensión. Tendencia que marcamos. Creo que la pusimos ayer. Si no me equivoco. Entonces bueno. En el momento que consiga romper con claridad esta línea de tendencia. Vamos a ver el Oling One si nos dice algo. ¿Tenemos algún cruce? No. Todavía no hay cruces. Todavía falta. Le falta un poco de chicha. Falta un poquito de volumen. Y que el precio suba más para poder ver cruces un poco serios. De momento estamos aquí un poco... Un poco... ¿Qué nos falta? ¿Vale? No... Yo no lo veo. No lo veo. Pero a ver. Esto no quiere decir que en cualquier momento no pueda salir disparado. Porque esto es así. Vamos a ver unos disparos de altcoins importantes en... De forma continua en estos días. ¿Qué más tenemos? Rose. Rose. Y ahora tenemos un proyecto nuevo. Una cosa nueva que yo no conocía. O al menos para yo. Entonces tenemos Rose aquí. 0,99. Día de subida hoy. Un suelo. Dos suelos. Aquí hizo aquí un... Dos, tres toques. ¿Vale? Bien. En principio bien. Tenemos ya nuestra línea de medias que se ha puesto verde. ¿Vale? Y en breve vamos a tener este cruce. Súper importante la línea blanca, la línea nitro y la media, la EMA de 20. En cuanto cruce arriba, termine de empezar a cruzar hacia arriba, a doblegarse. A doblegar la curva. Pues ya podrá... Podremos ver cosas más positivas. No lo veo mal. Parece que está haciendo suelo. Tenemos el RSI que está ya ascendiendo. Tenemos mínimos ascendentes. Bueno, pues a ver si sigue así. Y pasa a la zona de 50 y tira. Vamos a ver. Mañana, yo digo, mañana es día de altcoins. Hay que estar muy atento a ella. Y así luego tenemos una última cosa que es Victoria VR. Creo que la habíamos visto alguna vez, pero ni me acuerdo. Entonces, Victoria VR. Que se llama, titula VR. Me parece muy bien. Vamos a la página web directamente. Bueno, en primer lugar, precio 0.15. Creo que está barata. Creo que está muy barata. Tuvo un punto de salida muy interesante. Tiene apenas 4 meses de vida. 4 meses y pico de vida. Salió potente. Todo el castigo del mercado lo ha pagado. Está haciendo una curvita. ¿Vale? Interesante. Está haciendo una alta cita. Pero lo más interesante no es eso. Lo más interesante es lo que yo digo muchas veces cuando vemos un proyecto. ¿Vale? Bueno, ver los mercados que tiene. Bueno, KuCoinGate.io, BitMart y Uniswap. No tiene una gran profundidad de mercado. Un volumen de 5.700.000. Es un volumen más bien normalito, más bien pequeño. Está en el puesto 354. Muy, muy lejos. Pero. Pero. Y aquí vienen los peros, señores. A ver si carga la página. Vale. Welcome to Victoria VR. VR. Bueno, como pone VR, ya sabéis que es realidad virtual y todas estas cosas. I agree. Pero me interesa que veáis algo. ¿Vale? Son todo 3D, metaversos y todas estas cosas y realidad virtual con un Real Engine. ¿Vale? Es la caña de España. Pero aquí está. Kronos. Alienware. World Machine. Escape Nature. Altered Pictures. Unreal. ¿Vale? A ver si sigue. Venga, pasa. Pues así es el siguiente. Que vais a flipar. Tiene unos partners interesantísimos. Pero interesantísimos. Venga, hombre. Sigue dándole. Bueno, a ver. A ver. Todos los tokenomics también son buenos. No tanto como algunos proyectos. A mí me gustan los proyectos que en los tokenomics le dan la mayoría de los tokens a la gente. Bueno, tenéis. Aquí tenéis. Oculus. Intel. ¿Vale? A ver si sigue. Está NVIDIA. Blender, por supuesto. Fantástico Blender. NVIDIA. Por ahí asoma. O sea que. Cuidado. Cuidado. Porque lo que hay aquí. Es. Chicha de la buena. Kronos Group. Chicha de la buena. Ya os digo. O sea que. Bueno. Pues muy atentos. A lo que puede hacer Victoria OVR. Quizás al precio que está. Yo creo. Igual que otras veces digo. Bueno. Esto me parece que está barato. Esto está barato. Creo que está barato. Me da la sensación de que está barato. Hombre. Tenemos medio mercado súper barato. ¿Vale? Por aquello de que ha bajado mucho el mundo Kipton. Se ha descontado un huevo. Pero. Un proyecto de este tipo. Cuidado. ¿Vale? Puedes adquirir tu trocito. Of digital real estate. ¿Vale? Tu trocito del mundo. Y bueno. Pues. No sé. No sé. Pero. Por lo menos partners. Para funcionar. Tienen. ¿Vale? Partners para funcionar. Tienen. A partir de aquí. Pues bueno. Ya cada uno. A tomar decisiones. Claro. Que todo esto del metaverso y demás. Está en braga. Está en nuevo. Sí. Pero hostia. Este tipo de alianzas. Son las que hacen que algo salga adelante. ¿Vale? Aunque solo sea por nombre. Y ya está. Así que bueno. Ahí lo tenéis. Victoria. Es v.vr. El. El. El ticker. Y bueno. Pues echarle un ojo. Que. Ya para eso. Alguien. Un seguidor. Pues nos lo ha. Nos lo ha puesto ahí. Para que lo veamos. Ya os digo. Yo creo que está barato. Creo que tiene mucho. Está haciendo ahí una. Cerrando. Cerrando el. La tacita. El cuenco. Y bueno. Pues a ver. No sé si lo tenemos por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí más. Vamos a quito. V.r. Aquí vamos a poner la de KuCoin. Porque será la que más tenga. Y vamos ya a guardarnosla aquí. Porque está interesante. ¿Vale? ¿Veis cómo está disparado de la salida? Vamos a quitar el logarítmico. Para que nos. Entonces está empezando a cambiar la tendencia. Vamos a ver si tenemos cruces. Demuestra un pelín de fuerza. Pero bueno. Tendrá en esta zona de los 0.33 un poquito de tapón. Pero de donde está 0.33 hay un 100%. O sea. Vamos a ver. De esta zona. Aquí. ¿Vale? Tenemos estos toques. Con esta zona de apoyo. Luego la ha perdido. Pero claro. Lo que digo. Desde aquí. Hasta aquí. Estamos hablando de un 100. Bueno. 122. Decía un 100%. Un 122. Entonces bueno. Puede ser algo bastante majete. Bien. Dicho esto. Vamos a terminar con Bitcoin. Que tengo que dar clase. Uy. Que bien está. Mira. 41.600 y pico. Estamos como antes de llevar este pico. Bueno. El RSI está un poquito más abajo todavía. El precio también. De este punto. Yo. Personalmente. Creo que podemos llegar a lo mejor a la línea de tendencia. Y luego caer. Si la rompemos sería una sorpresa. Muy grata sorpresa. Pero claro. Fijaros como estamos en una hora. ¿Vale? Fijaros como estamos en 4 horas de RSI también. Bueno. Le toca reposar quizás un poquito. Pero. Siendo fin de semana. Dejándonos un poquito. A lo mejor sí que llegamos a la línea de tendencia. Vamos a verlo. Así que bueno. Poca leche más. Mañana haremos algo. Algo diferente. Algo que os va a gustar. Algo en que invertir. Igual que hicimos la inversión en armamento. Si no lo he visto por ahí. Está en los vídeos anteriores. Pero algo que os va a gustar. Os va a gustar más. Así que. Bueno. Más. No sé. Porque el armamento está todo verde. Si vamos a la lista de armamento. Bueno. Hoy no. Hoy están un poquito más. Más paraíñas. Pero al momento está todo verde. 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 Hoy Indra está verde. Española. Y el resto se han puesto un poco más rojillas. Como diciendo. Esto ya se para. Pero es que. Estas empresas. Van a darle mucha pasta. Bueno. Les va a dar mucha pasta. Todos los estados. Porque son de todos los estados. A ver si os pego la lista. Del mundo. Que van a rearmarse. Así que. Como digo siempre. Chicos. Chicas. Buen fin de semana. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. Chao. Chao.